Vamos a tener que conocer a otro nominador. ¡La competencia del día! El cronómetro ya está corriendo en pantalla, el marcador permanece 0-0. ¡Qué tremenda competencia! Los primeros 100 puntos de esta competencia se lleva el equipo rojo. Gabriel, Edu, bienvenidos. Yo no vengo solamente a ganar, yo vengo a pasar por encima. Para demostrarle a estos variadores cómo es que se compite. Acá no se juega, acá se compite y se demuestra. Han sido por partir en la mitad ambos, no importa quién de todos. Y tenemos el desafío más esperado en todo el país pico de race team. Todo el mundo quería saber si los que iban a ganar eran los de calle 7 o los de rojo. ¿Por qué? ¡Atención, Dani, Cascleo! ¡Audiencia de calle 7! ¡Qué hermoso momento! ¡El momento! ¡Estos son los chicos rojos! ¡Estos son los muchachos! ¡Este es un equipo completo que ven a desafiar y a demostrar lo que es el talento en una lista! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí está! ¡Ella es hora! ¡Ahí está! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Inso! ¡Vamos, muchachos! ¡Sane, vane! ¡Vamos, Samu! ¡Candantes y bailarines! ¡Presentes para demostrar lo que es realmente brillar en el escenario! ¡Vamos, Día Libertí, segunda competencia del día! ¡El cronómetro está corriendo en pantalla! ¡Son cuatro minutos en los cuales hoy, chicos, tienen que haber más campanadas! ¡Aplausos! 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 La nominación, a partir de ahora, va a ser a través de redes sociales. Mañana, al comienzo del programa, vamos a estar compartiendo con todos ustedes los porcentajes. Y ya vamos a estar conociendo el día de mañana, ¿quién de estos gladiadores va a ser el siguiente nominado? No, estoy súper tranquilo con el tema de la nominación. Yo ya he escuchado allá en los camerinos que si no era el público, el que me iba a nominar iba a ser el equipo rojo. A Jata con todo, se ayudaba a competir en Juan, se aguaba campeón. Yo le voy a tener que mandar a la banca al que se meta conmigo. Yo le voy a tener que mandar a la banca al que se meta conmigo. Lo siento, el que más se merece la nominación de castigo sería Osmar. Tu merecer el castigo, pueblo visita. Tu merecer el castigo, pueblo visita.